Los expertos opinan sobre si la estrategia de DeSantis en agua será suficiente para derrocar a Trump, Ave María. Amigos, DeSantis actualmente está a 30 puntos de Trump en agua, según el promedio del PCR. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, obtuvo recientemente dos respaldos clave de agua mientras continúa impulsando recursos de campaña en el estado. Una medida que los expertos políticos dicen es una estrategia todo incluido mientras busca molestar al titán Donald Trump en una batalla cuesta arriba. Patriotas, según ellos, creen que eso podría hacer o deshacer a DeSantis sus ambiciones presidenciales el próximo año. Poco después de recibir el respaldo del gobernador de agua, Ken Reynolds, DeSantis recibió el respaldo del influyente líder evangélico de agua, Bob Van der Klaas, quien dijo que definitivamente hay una posibilidad de que el titán pueda ser derrotado aquí a pesar de que Trump aventaja a DeSantis por al menos 30 puntos, según el promedio de RealClearPolitics, cuando faltan poco más de seis semanas para el caucus de agua. A los estadounidenses les gustan los ganadores y quieren ser parte de la victoria, dijo a los medios David Abella, presidente de GOPAC y veterano estratega republicano. La historia nos dice que el nominado será el individuo que gane al menos dos de los primeros tres concursos. Si bien la historia también nos dice que una victoria en agua no es esencial, está claro que el equipo de DeSantis busca una victoria para tratar de contrarrestar lo inevitable, que el presidente Donald Trump sea nominado nuevamente. Según ellos, esto puede resultar efectivo, pero tiene que funcionar dados los recursos y la atención que el equipo de DeSantis ha puesto en agua. Mis Patriotas, DeSantis y su principal super PAC, Never Back Down, han invertido la gran mayoría de sus recursos en agua en una estrategia que el estratega republicano Alex Conant, socio fundador de Firehouse Strategies, dijo que es una estrategia nacida de la necesidad y que reconoce la realidad política de que si Trump gana agua es difícil ver cómo lo detendrán en alguna parte. Y ya dicho esto solo me queda por decirles, que viva Trump presidente 2024. Dios los bendiga siempre.